Maldita rana platanera ¿Qué se cree? Rechazarme a mi, Luisa Ni que estuviera tan bueno, papá Nada, ¿eh? El favor se lo iba a hacer yo Sí, 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 pero dime la verdad ¿Para qué te querías encamar al Rosenberg? Simple El paraíso está a punto de ser mío Pero eso no es suficiente Lo quiero todo, Luisa Quiero el Club Bellates ¿Para qué buscarte problemas, Maura? El paraíso nos dará para vivir toda la vida Pero no voy a descansar hasta adueñarme De todo lo que ahora tiene la loca de las ruinas Comenzando por su tío Siguiendo por sus propiedades Y terminando por... Y terminando por ese vago de David, ¿verdad? Mejor abre la puerta, ¿sí? No voy a hacerla de mala Si sea un cliente tuyo Y decide asaltarme encima, cariño Ay, pues entonces le cobró triple No hablemos de dinero, Maura ¿Cuánto quieres para que dejes en paz a mi hijo? No tenías que hacer salir a Luisa Ella conoce todas mis cosas Sin embargo, el cerebro eres tú, Maura Así que prefiero entenderme solo contigo Dime ¿Cuánto quieres para dejar a Leonardo en paz? Ay, Nicolás Pudiera pedir tantas cosas Pero no es la idea, ¿verdad? Pide lo que quieras Lo único que quiero es a mi hijo Eso es mentira, Maura Y lo sabes No, Nicolás Estás equivocado conmigo La cárcel es un centro de readaptación A mí me cambió Me enseñó lo que es el amor puro y verdadero No seas cínica, Maura Por favor, estamos hablando De la estabilidad de un niño, por Dios Por favor, ten un poco de piedad Y deja de burlarte Está bien No juguemos más La verdad es que lo único que quiero a cambio De dejarte a mi hijo Y enviarme del padre siempre Es sencillo Es el paraíso Maura, eso es una locura Yo solo puedo negociar contigo Con lo que es mío Con lo que me pertenece Con lo que tengo Tú sabes que el paraíso no me pertenece Es de mi padre Entonces habla con tu viejo A ver si te quiere tanto Como tú quieres al engendro Respeta, por favor No te lo voy a volver a permitir Nicolás, de tu padre Es la decisión de que yo te deje al niño O por el contrario Lo aleje de ti para siempre Permíteme un segundo Buenos días Buenos días Joven abogado Qué feliz coincidencia Me acaba usted de ahorrar un viaje al paraíso Me imagino que me traes buenas noticias, Albertina Mejor que buenas noticias Buenos documentos Aquí están los documentos Que te acreditan Como única representante legal De Leonardo Eres la madre Y tienes todos los derechos Luisita Menujuez Dos legal Con la guilita Y firma Como tú le gusta Joven abogado Esto es una pesadilla No puede estar pasando Señora Puede usted pasar A buscar a su hijo En cualquier momento Si no se lo entregan Podemos acudir A la fuerza pública No, no creo que sea necesario Nicolás es la ley andante No lo hagas, Maura Por favor Te lo suplico Ya sabes lo que quiero Tienes 24 horas para decidir Lárgate Vámonos Así como me sacas tú del paraíso Vámonos Ay, Alberti Esto es poco ¿Poco? Sí Poco comparado Como te quiero No voy a descansar Hasta ver a los bravos Arrastrándose a mis pies Y con esto Ya empezaron La gilita 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 La gilita